cuál y tonal y cual y igual y cual y mi canal buen día buena noche buena aquí y ahora estamos a través de canal toltecayotl en este espacio de anahuac toltecayotl hace nuestro programa semanaguac unidad en la diversidad en nuestra segunda misión el programa mixteca que pasó es mezcala hay unas mexicas y chimecas o acusichas mixtecas y estamos en la segunda misión de la cultura mezcala así denominado no que son culturas de guerrero esta es sólo una de tantas como es el caso de los chichimecas pero usamos este término mezcala para incluirlas y hacer este recorrido maravilloso por tierra sagrada del estado paradisíaco de guerrero así que va a ser un gusto estar aquí y pues vámonos de lleno con nuestra presentación vimos la historia añeja de esta gran cultura de mezcala y buenos pueblos originarios de guerrero vamos a identificar en este periodo histórico colonial donde también se ofreció gran resistencia hecho hasta estas épocas no hay conexión también profunda con esos movimientos de subversión de resistencia de lucha como el caso de avanzado en el siglo 20 con estas guerrillas lucio cabañas y otros tantos más no que siempre ha sido tierra brava tierra de resistencia tierra de contrastes pero también una tierra llena de de riqueza y magia como hemos tenido oportunidad de ver posclásico convivió de hecho el museo del templo mayor se pueden encontrar piezas de esta cultura de mezcala también de otras partes de guerrero las culturas pero la historia va más allá desde tres mil ciento cincuenta y dos antes de cristo en este sur de méxico es donde se ubica vimos este río balsas en su origen desde tierra tlaxcalteca y la ocupación justamente de este territorio desde la época olmeca la cultura madre que tuvo su zona nuclear aquí pero también tuvo centros principales san francés mogote tlaltongo ya vimos la huaca es el tildente pantecuanitlán su chipala el estado de guerrero y hacia el norte en estado actual de morelos chalcatzingo sanzacatla tlapacoya y tlatilco aquí en ciudad de méxico pero bueno mezcala se ubica aquí y pues vimos su nacimiento casi 840 kilómetros la distancia de méxico a saltillo como tuvimos oportunidad de identificar la escala puebla guerrero oaxaca michoacán entonces vamos a retomar este aspecto de matlalcoyetl mal llamada malinche en estado de tlaxcala ya vimos las características de esta montaña sagrada cabe recordar que la virgen de guadalupe igual también haremos un programa conmemorativo pero en síntesis hay relatos de reinservando teresa de miel que relata claramente como esta pintura hermosísima y que ha hecho un milagro realmente al mover corazones de tantos mexicanos y también de otros habitantes del mundo esta virgen de guadalupe como fue concebida su realización pictórica ya que matlalcoyet la de la falda la falda hermosa de hecho la política de la estrategia que usó la iglesia católica fue unificar a las vírgenes con los cultos femeninos de la tierra como el caso de tonantzin cuatlicue que era la si le llamamos la virgen el poder creador femenino del que adoraban los mexicas ella estaba en blanco y con motivos dorados alusivos a estas representaciones estelares y la otra el otro elemento característico fue que los católicos los evangelizadores decidieron tomar elementos de otra virgen que adoraban los tlaxcaltecas esta matlalcoyet entonces era falda verde unificaron la falda de las estrellas y la hicieron a virgen morena entonces esto es muy interesante es el origen ideológico de esta representación y es interesante conocer las fuentes de la historia lo veremos en determinado momento ahorita identificamos esta montaña porque de aquí surge este río balses que nota las teras de guerrero entre otras tantas pero también se conecta ya que estos valles como comentábamos fueron los que propiciaron el cultivo del maíz ríos a huapas bueno vimos este atlangatepec hicimos nuestro recorrido desde el valle de tlaxcala y pues bueno actualmente contaminado de muerte zagualpan después llega hasta frente del río toyac de la sierra nevada de la sierra de los vulcanes y bueno se pasa por puebla y estas son representaciones de ya bien este valle no a la distancia contemplando en el horizonte matlalcoyet en nuestra imagen en pantalla tenemos oportunidad de ver dos representaciones de esta matlalcoyet en la izquierda aquí podemos identificar un sendero un camino se pueden apreciar los pies la nopalera la chumbera dirían en españa y se puede identificar esta estructura en este tipo de estructura será donde se hacían mediciones astronómicas de hecho inclusive que se puede apreciar y también nos vienen estas estos motivos aquí hay un numeral 1 2 3 4 5 6 7 que grifo es bueno aquí hay una este expectación en suceso de orientación astronómica lo mismo que a la derecha se puede apreciar el pico y como en su interior en sus faldas se encuentra otra misma estructura también orientada hacia un fenómeno astronómico lo cual habla de esta tecnología esta forma de observar de marcar definir y de unificar el topanetlaltipac y el mic la forma de conectar lo divino con lo terreno y con lo está este inframundo con esta transformación profunda que se lleva a cabo en el interior de la tierra las oportunidades también de apreciar en la imagen superior esta zona impresionante también está de la escala cantona abajo está igual linchán y hay muy cercana de cacaste esto también bueno hicimos nuestro recorrido lo vamos a a complementar nuestra primera sesión de esta estructura de mezcala pues vimos el origen de este afluente del balsa se río la macusac que surge quien emana de la tierra del corazón del monte y de aquí de cacagua milpa y se mezcla también con este juego de agua de isla huaca que hay en este lugar bueno así es el torrente que surge de estas bocas de estas fauces de la tierra allá en tierra cacagua milpa quien habita este lugar lo habíamos comentado es el señor del inframundo aquí de una vista no la entrada impresionante estas fauces de la madre tierra que resguardan y protegen en sus entrañas esos tesoros estalactitas estalagmitas y ahora un espectáculo acondicionado para de leite de chicos y grandes inclusive hasta personas ancianas pueden descender sin ningún contratiempo ya que hay rampas acondicionadas de caminos senderos ya también con la finalidad de proteger el interior y hay caminos de alumbrados no entonces la experiencia única además de esto que hay otras características tiene bueno en pantalla tenemos oportunidad de ver esta nutria en las pocas zonas en el país donde estos hermosos animales todavía tienen un espacio ellos sólo pueden habitar en agua completamente limpia ya que no toleran ningún químico ningún contaminante y bueno hemos hablado de la condición del río balsas de la contaminación que recibe en este valle de de guacán y bueno también una zona de la ciudad de puebla tlaxcala con toda esta infraestructura económica con todo este proceso de industrialización y también la cantidad impresionante de habitantes que habitan en esta zona sin embargo en este territorio todavía preservado reserva natural habita esta nutria mexicana también que tiene sus primas allá en el brasil se alimenta de peces que también son importantes abundantes en esta en esta zona y de las maravilla no que posee este estado también vimos cómo es esta presa del caracol las corrientes ya le dan la forma a este río balsas tomas características este río balsas con las tres lanchas de pechuga ya cansa estas dimensiones donde como hemos comentado las presas nuestra como también la del infiernillo sepultaron inundaron más bien varios pueblos varias localidades varios yacimientos arqueológicos en pos de la modernidad también en esta tierra caliente ciudad altamirano donde se encuentran y de los estados de guerrero michoacán que aquí este hermoso río se nutre también de vida de esa principio trae la muerte la contaminación y poco a poco se va limpiando no y parajes como este impresionante tierra caliente también tierra sagrada tierra bendita olvidada para invadida ocupada por narcotraficantes y vaya compleja la situación pero es un lugar para disparadisiaco inhóspito pero lleno de magia de misterio de aventura de misticismo también este vemos esto del infiernillo ahí ya hay un proceso en este proceso de las dimensiones de este río ya también contrastan pasando el río y ya se encuentran en estas denominadas culturas de occidente entre ellos los huacusechas o purépechas y las culturas de nayarit con sinaloa etcétera no ya siguiendo esa esa ruta hacia el occidente hacia el noroccidente entonces llegar a lazaro cárdenas y bueno estas son características de esa zona greste zona montañosa ahora en pantalla tenemos oportunidad de identificar pueblos con códices en el estado de guerrero lo vamos como referencia a puebla caribana está el norte está la escala como viene el pese primer afluente después viene de la zona sur el otros afluentes también provenientes de la zona sur del estado de morelos hasta esta cacagua milpa donde viene también el amacuzac se integran al río usan tierra caliente donde hayan algunas imágenes de vareia siakas en los peñascos de las cascadas de esta enorme serpiente de agua que fluye y termina hasta acá su recorrido en lázaro cárdenas puerto más importante de méxico en el pacífico vemos otras regiones, el estado de Guerrero, Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente aquí está el centro, Chilpancio que es donde nos vamos a ubicar aquí está la frontera hacia las